Bienvenidos al cuarto y último vídeo de la serie sobre la abominación de la desolación en el cual aplicaremos lo que hemos conocido sobre el patrón de la abominación de la desolación Este es el cuarto vídeo. En el primero vimos la razón por la cual existirá una abominación desoladora En el segundo vídeo analizamos el patrón del tiempo de la primera abominación del tiempo de los macabeos En el tercer vídeo analizamos el patrón de otras épocas profetizadas de abominación en el apocalipsis y que ya han acontecido. En este cuarto vídeo vamos a aplicar el patrón de la abominación a la nueva y futura abominación del fin de los tiempos Este vídeo va a estar dividido en dos partes por razones de tiempo En la primera parte, que es la actual, hablaremos de las nuevas modas helenistas de la actualidad y de la relajación del sacerdocio católico En la segunda parte, en la parte B, trataremos de la segunda parte del patrón de la abominación Bien, empecemos hablando de cosas que pueden parecer ridículas, pero que están ahí Han vuelto los Juegos Olímpicos, efectivamente, y con toda solemnidad Desde 1896, que se volvieron a celebrar en Atenas Que se repitieron en el 2004 Pues todo el mundo está deseoso de que lleguen cada cuatro años los Juegos Olímpicos Todo el mundo está un fan de los Juegos Olímpicos Y procuramos todos conseguir los mejores resultados Nos ha metido el helenismo a nivel mundial Y curiosamente, quizás no recuerdan muchos, que Olimpia La ciudad en la que comenzaron los Juegos Olímpicos Pues fue destruida por un tsunami Un tsunami Y que ahora, casualmente, los próximos Juegos Olímpicos en el 2016 Se celebrarán en agosto Muy cerca, muy cerca De lo que hemos previsto que ocurrirá una onda de marea global A lo mejor esta ciudad, pues, no sería posible repetirlo Como hoy en día tampoco es posible repetirlos allí Bueno, también han vuelto los gimnasios Aquel elemento característico del helenismo Y hoy en día son omnipresentes Todo el mundo pasa por el gimnasio Parece tan necesario como el comer en determinadas épocas O en determinados momentos Se ha multiplicado, se ha proliferado el negocio del gimnasio En algunos casos es hasta sorprendente Las gráficas de las vasijas Que había en tiempos griegos De estos ejercicios en el gimnasio De los que hoy en día podemos ver Realmente es que es sorprendente La similitud También han vuelto los templos helenistas Pero fíjense qué es lo que contienen estos templos hoy en día Dentro Desde luego no tienen ídolos ni dioses Pero tienen alguien que gobierna claramente También han vuelto los nuevos faros de Alejandría Solo que con la nueva tecnología ahora Surgen un poco más altos Que el antiguo faro de Alejandría Que era el orgullo de los tiempos helénicos Helenistas También han vuelto los nuevos teatros helenistas Y lo curioso es que el drama que se representa En estos nuevos teatros Pues nos lleva todos los días A afectar a nuestras vidas diarias Y también ha vuelto la Efebía Y el petazo Y aquí tienen en rosa Los países que hoy en día toleran Y mantienen Sin problemas La Efebía Y también continúa el auge del Islam Y el Estado Islámico Que ha surgido en el 2014 Pues ya en el 2015 al menos abarca Este lugar Y no solo eso Sino que en este 2015 Hemos visto que entre los países Que tienen bombas nucleares De los cuales ya hay alguno islámico Pues va a surgir otro nuevo Que además es un país Muy beligerante Como si quieren pueden ver El vídeo número 15 De la serie Complementos Para hablar de Irán Como potencia nuclear Profetizada ya En el profeta Zacarías Y también continúan Siendo el auge de las democracias El helenismo La continuación de la república francesa Como hablábamos De otra apostasía ya ocurrida Que nos lleva Pues al final A ese dominio De la diosa razón A esa extensión Del materialismo Que llevamos a través De la masonería civil Y desde luego La masonería Continúa aumentando Con figuras cada vez más señeras Especialmente Y no sólo en el ámbito De lo civil Sino también en el ámbito De lo eclesiástico Les recomiendo la novela Histórica De Malachi Martin El último papa No la podrán adquirir seguro En ninguna librería Pero googleando En la red Seguramente encontrarán No sólo la novela Sino también las equivalencias Y se darán cuenta Hasta qué punto Y cómo La masonería Se ha introducido Como decía nuestra madre La virgen Al padre Gobi En el mundo eclesiástico La bestia De la tierra De los dos cuernos Que hablaba Como el cordero Y se sienten Pues ganadores Pero al mismo tiempo Yo quiero recordar El salmo 2 Aquello que dice ¿Por qué se sublevan Las naciones Y traman los pueblos Planes vanos? Se alzan los reyes De la tierra Y los príncipes Se confabulan Contra el señor Y contra su ungido Todo esto Suena Suena Esta masonería Que parece gobernar El mundo Pero al final El que está sentado En los cielos Se ríe El señor se burla De ellos Sí, sí De todos Parecerán Que están dominándolo todo Pero el señor Se ríe de ellos Y pronto Verán Si no se enmiendan Pues como Como les Les juzgarán Bien Y también Continúa El auge De esas otras De esas otras apostasías Como el comunismo A través de los populismos En América Muchos países de América Y a través Y en Europa también Últimamente Pues surgen Pues estos Estas nuevas formas De entrada Del comunismo Que luego terminan Todas del mismo Del mismo modo Imponiendo Esa utopía social De la mano De un ateísmo práctico Y continúan Y continúan Pues esa Uniformización Uniformización Elenística Global De todos los gobiernos Al final Al final Van de la mano Van Montando este gran Esta gran Uniformidad De seguir Las leyes Lo que Lo que manda Uno Y no solo A nivel Ya de gobierno Sino a nivel Del día a día De la vida Fíjense Este mapa Interesante Sobre la Uniformización Que habla De la uniformización Mundial Porque una de las Cosas que más Ocurre hoy en día Es el movimiento Con las facilidades Del transporte En avión Pues el movimiento Y en los trenes De alta velocidad Es decir El movimiento turístico Entonces hay zonas Del mundo Que ya Pues todo el mundo Las ha visitado Alguna vez Por unos motivos Por otros Gracias a la facilidad De movimiento Y eso facilita La uniformización La uniformización De las modas De los vestidos De los modos De pensar Etcétera Y la uniformización Que produce La tecnología El uso De la telefonía Móvil Es mundial El uso De internet Es ya mundial Cada día Bueno Pues se trata De a ver Cómo se hace Mayor uso De estas tecnologías Que básicamente Son uniformizadoras Tienen mucho De bueno Pero también Tienen este aspecto Que luego va a ser Utilizado Para el mal Y últimamente Pues la aparición Del Hayek Coin O Bait Oro El 25 de mayo Del 2015 Que es La moneda La moneda Que puede servir Perfectamente Para Para los fines Profetizados Del anticristo Bien Y además No sólo eso Sino que además Hay No sólo lo pasado Resucita En este tiempo Sino que además Hay nuevos elementos Yo diría Que son Postcomunistas Que es la última Dominación O Preanticrísticos Que nos están hablando De que viene El anticristo El primero El primero es Yo diría Es la ideología De la nueva era Que se ha instalado Después del comunismo Que es un sincretismo Panteísta Trascendente Que intenta Globalmente Llevarnos Más allá Y que trae Una angeología Que no es la clásica Y que es Como decía San Pablo Docente De otros Evangelios Dice San Pablo A los gálatas Pero cuando Nosotros mismos O un ángel del cielo Os anunciara Un evangelio Distinto Del que os hemos Anunciado Sea anatema Efectivamente Aquí hay Ángeles del cielo Probablemente Que están anunciando Un evangelio Distinto Y desde luego No hay nunca Un dios personal En este planteamiento De la nueva era Que es Preanticrístico También la ideología De género La ideología De género Se dedica A destruir La familia Al igualitarismo Sin distinciones De la naturaleza Las distinciones Que permiten La familia Y Entonces Hoy La persona Bajo esta ideología De género Que se nos impone Mundialmente Pues puede decidir Su propia condición Sexual A lo largo De la vida O cambiar Una época De una cosa O después de otra E incluso Han aparecido Nuevas condiciones Sexuales Como el homosexualismo Y el transexualismo Y la última Característica Que yo diría Preanticrística Que ha surgido Después del comunismo Son las manipulaciones Genéticas Y reproductivas Pues no solo La clenación Sino la fecundación In vitro Que ya parece Como una cosa Sin problemas Hoy en día Todo eso Se puede Y se hace La selección La destrucción De embriones La experimentación Genética Muy diversa Ya se puede Mezclar Dos papás Con un Con un óvulo Etcétera En fin Y en el ámbito Eclesial Decíamos que era necesario Dentro de este patrón De la abominación Desoladora Que colaborara El sacerdocio La degradación De los sacerdotes Y esto Pues lo voy a ilustrar Con textos De un San José María Escribá De un texto Que podrán encontrar También en internet Googleando Que se llama La tercera campanada Dice En esta última decena De años Este texto Está escrito En 1974 Muchos Hombres de iglesia Se han apagado Progresivamente En sus creencias Personas Con buena doctrina Se apartan Del criterio Recto Poco a poco Hasta llegar A una lamentable Confusión En las ideas Y en las obras Esto parece Escrito ayer Un desgraciado Proceso Que partía De una embriaguez Optimista Por un modelo Imaginario De cristianismo O de iglesia Que en el fondo Coincidía Con el esquema Que ya había trazado El modernismo Recordarán Que hablamos De la encíclica Paschendi El diablo Ha utilizado Todas sus artes Para embaucar Con esas Utopías heréticas Incluso Aquellos Que por su cargo Y por su responsabilidad Entre el clero Debían haber sido Un ejemplo De prudencia Sobrenatural Más adelante Dice Resulta Vuestra en non vestimenta Vestra Es Rasgar Vuestros corazones Y no vuestras Vestiduras Basta Basta de comedias Hipócritas A confesar Los propios pecados He querido poner Voluntariamente Al Papa Francisco Confesando Y confesándose A tratar De mejorar Cada uno A rezar A ser mortificados Para ejercitar Una auténtica Caridad cristiana Con todos Y en otro Momento De ese texto Que les vuelvo A recomendar Que lo tengan Tan solo es posible Hacerlo digitalmente Se escucha Como un colosal Non servia No te serviré En la vida personal En la vida familiar En los ambientes de trabajo Y en la vida pública Las tres concupiscencias Son como tres Fuerzas gigantescas Que han desencadenado Un vértigo imponente De lujuria De ingreimiento orgulloso De las criaturas En sus propias fuerzas Y de afán De riquezas Toda una civilización Se tambalea Impotente Y sin recursos Morales Recuerda Toda una civilización Se tambalea Y se va a hundir Se va a hundir En esa onda De marea Y en esas muchas cosas Que van a pasar En los próximos años Bien Y como parte De ese De ese Deterioro Del sacerdocio Se manifiesta También en la liturgia El deterioro De la liturgia Recuerden aquello Que decía En el libro De los macabeos Los sacerdotes No tenían celo Por el servicio Del altar Sino que despreciaban El templo Descuidando los sacrificios En otros sitios Decían aquello De que estaban esperando A que sonara la campana Para salir corriendo Hacia el gimnasio Bien Pues eso está ocurriendo Ahora mismo No hay celo Por el sacrificio De la misa Se han eliminado Tres vestiduras Sacerdotales Habitualmente Una El amito Que tiene que ver Como Es como El casco Que uno necesita Un soldado Necesita Para ir a la guerra Pues aquí Se ha olvidado Que existe El amito Se ha Suprimido El manipulo Que es Por su Por su oración Al ponérselo Pues es Hace referencia Al llanto Y al dolor Que Que debemos Compartir con nuestro Señor Además los sacerdotes Y La casulla La casulla Pues también La mayor parte De las misas Hoy en día Se dicen Muchas veces Sin casulla Por el significado De la oración Que debe decir El sacerdote Al ponérselo Es El yugo Suave Y el Peso Liviano Para que Lo sepa Llevar Y conseguir Tu gracia Bueno pues No quieren llevar El yugo La casulla Cuando se dice La misa Eliminan El hábito Habitual Los religiosos Las sotanas Los sacerdotes El clergyman Muchos de ellos Eliminan Utensilios Del altar Pues como La patena La convierte En patena Copón La palia Desaparece El cubre cáliz Nunca se ve Etcétera Está un poco tiempo En la iglesia En el confesonario Y desde luego Se ha olvidado La enseñanza De la profecía No interesa Para nada En este momento Y otro de los modos De ver este deterioro Del sacerdocio Que tiene que colaborar A la apostasía Del mundo Es el proverbio Este italiano Que dice Traductore Traditore Que significa Traductor Traidor Y vamos a verlo En dos casos El primero En el evangelio Cuando nuestro señor Le responde A Pilatos Le ha preguntado Eres tú Tu reino Es de este mundo Bueno pues Esa respuesta Del señor En la vulgata Viene muy claramente Esa palabra Está en rojo Nunc Ahora significa Ahora también Mi reino No es de aquí Bueno pues Las traducciones De las biblias En español Más comunes Por ejemplo La biblia de UNSA De la universidad De la universidad De Navarra Dice Pero mi reino No es de aquí Se ha comido El ahora Y claro Eso cambia Totalmente El sentido La biblia de Jerusalén También dice esto La biblia de Nácar Columbo Y hay que ir Remontarse a las biblias antiguas Como por ejemplo La Sío Para que encontrarse La traducción Que por supuesto No la encontrarán ustedes En las librerías Ni la Sentojinta Esta quizás sí En Chile Ahora O la Stendhal Tampoco la encontrarán Y por ejemplo Sin embargo En inglés La Dwight Rains Que es la clásica traducción De la Vulgata Al inglés Bien que pone claramente La palabra Now Coronario El traductor Nos ha traicionado Porque ha suprimido La existencia Del futuro reino de Cristo En la tierra Bien pero No es el único caso Vamos a ver Otro caso Muy importante Precisamente La fórmula Que se utiliza Para la consagración Del vino En la misa La clásica La que siempre se ha dicho Durante siglos En latín Incluye Esa palabra En rojo Que dice Pro multis Por muchos Traducido Bueno pues la traducida El traductor Nos ha traicionado Y en vez de decir Por muchos Dice Por todos los hombres Dices Pero son por todos O son por muchos Bueno pues esto Lo ha La santa sede Ha intentado Que se vuelva A correctamente Pues las últimas veces El cardenal De la congregación Del culto divino Del año 2006 Y el propio Papa Benedicto 16 Y exponen Entre sus argumentos Dicen que Una cosa es El orden De la adquisición De los méritos De Jesucristo En el Calvario Que efectivamente Adquirió La salvación Para todos Los hombres Pero en el orden De la aplicación Que es la misa No es Para todos Los hombres Sino para Aquellos Que se unen Se adhieren A la salvación Obtenida por Jesucristo Por tanto Es por muchos Y así viene Y consta Que lo dijo Nuestro Señor Así viene En los evangelios Y la fórmula De la consagración Si se dice Por todos los hombres Estamos cambiando Lo que dijo Nuestro Señor Cuando consagró Y esto Tiene Muchas consecuencias Porque los sacramentos Tienen dos elementos Uno La materia Con la que se confecciona Por ejemplo El bautismo El agua Por ejemplo Hay tres Sacramentos Que tienen El óleo O La confesión La penitencia Con los pecados Son la materia O En la Eucaristía Es el pan Y el vino Y no puede ser otra cosa Y El matrimonio El cuerpo De los contradicciones Y sobre Esa Materia Se pronuncia El ministro válido Pronuncia Una fórmula Que es lo que Confecciona El sacramento Y Yo Un laico No puedo Consagrar Porque no soy Ministro válido Así digan las palabras Correctas De la fórmula Del sacramento Y Nadie Puede bautizar Con vino Porque la materia Es agua Y nadie puede bautizar Diciendo Te bautizo En el nombre De Santa María Por muy santa Que sea Santa María Esa no es la fórmula Por tanto Cuando hemos Cambiado Vía traducción Lo más sagrado Que es la fórmula De confección De la consagración La fe de la iglesia Suple Evidentemente Si hay una ignorancia Invencible O Si hay una intención Próxima Que el sacerdote Ha vuelto A hacer De querer Consagrar aquello Y solo aquello Pero Pero En la mayor parte De los casos No se hace eso Y entonces Caben Dudas De que se haya Consagrado El vino Puede No Haberse Consagrado Y de hecho Estoy seguro Que en muchas ocasiones No se habrá Consagrado El vino Con lo cual La misa ha quedado Coja Absolutamente Traductor Traidor Bueno Hay otros ejemplos De apostasía Que no solo Concierren A los sacerdotes Sino también Al pueblo Por ejemplo Que ha tenido que ocurrir En la Diócesis de Ars En donde recientemente El obispo Ha mandado retirar El santísimo De todas las iglesias Como ocurrió En el caso De la revolución Cristera Con los obispos Mexicanos Que ya comentamos En el vídeo anterior En 1926 Un 31 de julio Y este es el texto Del obismo Tras diversos hechos Relacionados Con la profanación De los tabernáculos Y el robo de copones Y respaldado Por el derecho Canónico El prelado Emitió una ordenanza En la que solicita Que el santísimo Sacramento Se ha retirado De los tabernáculos En todas las iglesias Y capillas parroquiales Y sea depositado En lugar seguro La puerta De los tabernáculos Permanecerá Ostensiblemente abierta El santísimo Sacramento Podrá ser Recolocado Temporalmente En esos tabernáculos Con la condición De que se asegure Una presencia Suficiente De filas Bueno Pues esto es una Apostasía Una apostasía De otro modo Pero ya Los fieles No estaban Cuidando Del tesoro Y el obispo Y el obispo Ha tomado una decisión Que a lo mejor Pues es un ensayo Un anuncio De una próxima Tragedia universal Bien Vistos un poco Los dos primeros elementos Del patrón Que es La apostasía Del mundo Y De las sociedades Y Y el deterioro Del sacerdocio Vamos a ir viendo Cómo se puede Producir El desencadenamiento Realmente De La abominación De la Supresión De la presencia De Dios Bueno He de decir Que de esto He hablado En otros Vídeos Y Al menos Quiero citar Que en el vídeo De la serie Astronomía Sagrada Número 4 Se habla De la fecha De la abominación Desoladora Con todo lujo De detalles En el vídeo Número 7 Se habla Del anticristo Con bastantes Detalles Aunque en este vídeo También se proporcionan Nuevos detalles Complementarios En los cuatro vídeos Del patrón De la pasión Mística De la iglesia En el vídeo De la serie De complementos En el número 3 Titulado El falso profeta En todos ellos De algún modo He hablado De la abominación De la desolación Y haciendo un breve resumen De todo eso Porque lógicamente No todos ustedes Tendrán capacidad De ponerse ahora A repasar esos vídeos Pues Un breve resumen He de decir Que Mi opinión Es que no será En mi hipótesis Que no será Durante el pontificado Del Papa Francisco Sino en el pontificado Del sucesor El Papa Francisco Será el Papa Del tercer secreto De Fátima Y esto Recientemente He de decir Que a través De los comentarios De Facebook Y de Youtube Ha llegado Recientemente A mis oídos A través De uno De ustedes Que tenían Cercanía Con Con el Cardenal Bergoglio Que al parecer Esto Ya lo sabía El Cardenal Bergoglio Antes De ser elegido Que él Iba a ser El Papa Del tercer secreto De Fátima Lo cual Tiene todo sentido Y a mí no me extraña No voy a Asegurarlo A cien por cien Pero digo Tiene sentido Y no me extraña Y da sentido A muchas cosas Por otro lado En el Papa Francisco No se cumplen Las características Del apocalipsis Básicamente Bajar fuego Del cielo Hacer milagros Hacer Para que todos Creamos Estar unido A un poder político Como será El anticristo Etcétera Los análisis Proféticos Que algunas personas Atribuyen Esta función Del falso profeta Al Papa Francisco Yo pienso Que son absolutamente Precipitados Se han Se han pasado De rosca Con antelación No Habrá Tampoco Cisma Que muchos Están esperando Próximo sínodo Lo que sea Pues que surja Un cisma El cisma No es Un patrón Que ocurriera En la pasión De nuestro señor Lo que ocurrió Fue una traición Una traición Por tanto Yo no espero Un cisma Bien También En consecuencia De esos vídeos Se puede decir Que ya estarán Las primicias Cuando llegue El día De la abominación De la desolación Aunque no serán Conocidas Y también estarán Las ayudas De Elías Enoc Y la virgen En la tierra Ese día El anticristo Ya será conocido Pero quizás Todavía No habrá realizado Su presentación mundial Como anticristo Bueno Vayamos a la película De los hechos Pienso que todo comenzará Pues con la elección Válida Pero ilícita Del próximo Pontífice Que probablemente Se hará Fuera de Roma Esto lo profetizó San Francisco de Asís Diciendo que en el momento De esa tribulación Un hombre elegido No canónicamente Se llevará al pontificado Y con su astucia Se esforzará Por llevar a muchos Al error Y a la muerte Bien Luego se dará La abominación De la desolación Por la cual El papa Pierde Su validez Era válido antes Pero no después Porque ha cometido Elegía Con esa Con esa decisión Y por tanto Se convierte En el falso profeta Y ya no entra En la lista De papas De la profecía De San Malaquías Y a continuación Habrá un tiempo Pues En donde Será Sede vacante No Visiblemente Porque el papa Querrá seguir ejerciendo Y vistiendo de papa Ese papa Que ha cometido La abominación De la desolación Pero sí Realmente Y esto Lo han profetizado Santa Ildegarda Santa Brígida De Suecia El leato Bernardino De Bustis Y esto es coincidente Con el patrón De la De la Pasión De nuestro señor Porque este Es el tiempo Que estuvo Nuestro señor En el sepulcro Llevado En horas Llevado A meses Y de ese modo Pues tenemos Tenemos exactamente Este tiempo Fueron 36 horas Igual que Cada día Son 24 horas Pues Esto fue Son Cada día Es un año Es un año Bien Y este es El Cronograma Próximo Que hemos Mostrado ya En el vídeo Número 3 De la serie Complementos 3 En donde Pues se producirá La huida de Roma Algún momento Del año que viene Después el aviso El 13 de diciembre El 13 de noviembre Perdón El milagro El 13 de abril El tercer secreto Se cumplirá Hacia junio Esto de que morirá El papa Y a partir de ahí Pues la elección No canónica Y la abominación De la desolación El 31 de julio Del 2017 El anticristo Que ya está En el mundo Y funcionando Pues su ascenso Se irá Notando Poco a poco Cada vez más Hasta llegar a ese momento Ya la eclosión Y después Después de 18 meses Pues entonces será el momento En donde Se elegirá Al famoso Petrus Romanos Y ese momento Claro, evidentemente Se visualizará Como un cisma Externamente Aunque realmente Uno de los dos papas Pues no lo será Este momento En la pasión De la elección Válida E ilícita Pues coincide Con la hora En la que al señor Ya está muerto Y le dan la lanzada En el corazón Y Que será Hacia julio En julio Del 2017 Finales de junio ¿Y por qué Será ilícita? Pues ahí es muy fácil Viendo que Roma estará en condiciones De ocupación militar Por las fuerzas de Magog Por la que ha huido El Papa Francisco De allí Y probablemente también El Papa Benedicto Papa Emérito Benedicto Y Roma ha sido inundada Por las aguas En la onda de marea Por ser una ciudad Muy baja Por tanto Roma estará poco Utilizable Por no decir Inutilizable Para un cónclave Y sin embargo La constitución Universi Dominici Grecis De 1996 De Juan Pablo II Establece En el artículo 41 Que el cónclave Que el cónclave Para la elección Se desarrollará Dentro del territorio De la ciudad Del Vaticano En lugares Y edificios Determinados Etcétera Naturales La elección De un nuevo Papa Se haría en otro lugar Y eso ya Determinaría Que podría ser válida Pero Ilícita No canónica Como dice San Francisco Bien Y ese falso profeta Que se va a elegir Pues es una persona Cuyas características Personales Tiene un poder sagrado Parece cordero Pero habla como serpiente Dice el Apocalipsis Su misión es Como la antítesis Del bautista Ese es el precursor En vez de Cristo Del anticristo Y con él Trabaja En estrecha unión Consigue Dice el Apocalipsis Que la tierra Y sus moradores Terminen adorando Al anticristo Por medio de La propia abominación De la desoración Que él ejecuta Y por grandes señales Principalmente Dos Que hace bajar Fuego del cielo A la tierra Delante de los hombres Y que da vida A una imagen De la bestia Para que hablase Bien Pues Es la antítesis De la Eucaristía La antítesis De San Juan Bautista Del bautismo Es verdad Bueno Pues este personaje Que hoy es cardenal Sin duda Si no No podría ser elegido Pues cuando ejecute esto Pues será Místicamente La iglesia Entrará en el sepulcro Místicamente La iglesia Habrá muerto Y cuando murió Nuestro Señor Murió de verdad No murió Dejando alguna célula Viva De su cuerpo Su cadáver Era Dios Pero Pero era cadáver Realmente cadáver Lo cual No quiere decir Que Esto va contra Lo que Nuestro Señor Dijo Las puertas del infierno No prevalecieron contra ella Evidentemente no Como no prevalecieron contra él Él resucitó Pues lo mismo Pues lo mismo Ocurre Con El Señor Hasta aquí La parte A De este cuarto vídeo Que por razones De duración He tenido que dividirlo En dos partes Continúa Esta Presentación En la parte B De este Vídeo cuarto Como siempre Recordarles que En el web De garabandal.org.es Están disponibles Descargas Relativas a los contenidos Del vídeo Además de las propias Diapositivas Muchas gracias Por su atención Y espero Les espero En la parte B De este vídeo